... ¿Quién es que lo estás atendiendo ahí? Sí, trabajador de un chakira. ¿Dónde estábamos aquí? Estabas arriba, la vedas antes. Tú eres un viejo que no tenía un vehículo. Ahí está el loco. Mira qué peco. Yo como que lo he visto a eso Ya lo son de espina, no me meten ellos así Y entonces atracaron otro por allá Ellos están atracando tres más por ahí Por eso yo había llevado Wiki y yo no me había dado cuenta Se llevó la Wiki también Él le pidió un pollo y ahí fue a picarle los payatas Ahí vienen a hablar ellos a la puerta y no sé qué raro que el muchacho Esto va a ver la pistola, ponerle la soba Ahí lances a tu mano, vea Y ahí va a agarrar la boca Ahí va a agarrar la caja Ahí, si quieres hacer un poco Ahí va a agarrar Ahí va a agarrar la caja Y ahí está para ti Y ahora vamos a ver acá con el pobrecito Ya lo sé De este vuelve para atrás Se lleva los Wiki Ahí está con el barco Ahí está con el barco Ahí está con una bobote Ahí está el otro Mira que el peco Yo como que lo he visto Ya lo son del pinga Y entonces atracaron otro proyecto Ellos están atracando y veo tres más por ahí Por eso iba a llevar dos wikis y yo no me había dado cuenta Mira Se llevó dos wikis también Él le pidió un pollo y ahí fue a picarle los payatas Ahí vienen a hablar ellos a la puerta y no sé qué raro que es muchachos Esto va a ver la pistola con el asoa Ahí lances a ti Y ahí va a agarrarlo Y ahí va a agarrarlo Ahí Ahí en Ohio Como abrir la caja Ven a hablar Y ahí está para ti Vamos a ver el caco rojo El pobrecito Ya lo sé Amor Lo sé No Deje. Vamos para atrás Eso me va lo wiki Vean cómo la robo tenga